Estamos. Muy bien, Johnny, querido. Un abrazo. Feliz, feliz. Es viernes. Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Y eso te condiciona, Marcelo. Aparte, mirá el sol. Un día hermoso. Primavera total. No hace tanto frío. Se viene River Boca. Cero a cero Boca con palmeiras. ¿Qué más puedo decir? Están pintando las instalaciones. Sí. Ahí veo pintores. Y bueno, quiere decir que nos cosechan a todos. También. Cuando pintan, Marcelo. Fíjate si lo pintan a uno también. Están pintando el estudio. No sé si es bueno o malo. Parque de la Costa, sucursal colegiales. A mí me ha pasado varias oportunidades. Mi papá me decía, cuando pintan el lugar donde estás es porque te van a echar. Es la señal. A mí me ha pasado que estando yo en alguna radio durante muchos años llegaron los pintores. Y me pintaron a mí también. No pasó en la tele, no pasó en la radio. Al revés. Si llegan los pintores quiere decir que hay crecimiento, que hay voluntad, que hay futuro. No sería el caso. Ahora le dicen rebranding. Rebranding que viene con un rack. ¿No? Sí, sí, sí. Pero si nosotros, digamos, no tenemos ningún problema. Sí, claro. Si hay que hacer número vivo. Hay que hacer número vivo. Hay que hacer número vivo. No vi la noticia y no tuve el tiempo de verla. Es, para mí, una demostración de que se puede hacer un crossover de viejos talentos y jóvenes talentos y nuevos talentos. Viste que vos decís mucho que no hay que tenerle miedo a los nuevos talentos. ¿Sabes? Bueno, es vieja escuela con nueva escuela. Claro, vos sos el nuevo. Claro. Pero es raro ver a Franchela con Bizarrap. Se supone que no. Escuchá, ¿querés escucharlo? Sí, por supuesto. 30 segundos, mirá, mirá. Llegamos 8.500 millones de reproducciones en Spotify. Ganamos, volvimos a ganar y vamos a seguir ganando. ¿Qué carajo están haciendo? ¿Qué es todo este quilombo? A veces me gustaría escuchar qué opina la música de todos nosotros. ¿Y yo? ¿A quién tengo que escuchar? ¡Tremendo! Termino, termino, termino. Sigue, sigue, es más largo, pero lo achicamos un poco. Dura como 8 minutos. Yo igual no entendí qué estábamos anunciando ni presentando. No importa, no importa. No importa. Acá me voy a enojar con el señor, yo estoy, me voy a enojar con el señor Morando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sí. Estamos bien. Bueno, primero porque sí y segundo te voy a explicar. A ver. ¿Por qué decís qué tienen que ver, cómo se pueden juntar fulano con el gano? No, yo dije eso, yo dije. No, Lucas lo dijo. Ah, vos dijiste eso. No, porque se supone, yo te digo por qué, porque se supone que a Bizarraplo sigue gente de una determinada y a Franchela de otra. Y bueno, ahí está. Yo te voy a dar un consejo sabio. Sabio consejo, ¿no? Bueno, es medio pretencioso lo que te digo, pero ponele que sea sabio. A ver. Las palabras, las palabras se supone a chat. Muy bien, Marcelo. Perfecto, nada de prejuicio. Basta de prejuicio. Se supone nada, ¿entendés? ¿Quién supone? Se supone. Es un estandarizado que tenemos en la cabeza. Exactamente. Un suponer, por ejemplo. Sí, un suponer. Pero me encanta Emil Cross. Primero, no sé si, bueno, miralo bien, cómo se miran Franchela y Bizarrap, como si hubiera una química especial. Ese pibe es crack, ¿eh? Es el rey del marketing. Hola, Chiche, buen día. Yo no entiendo un joraco. Yo te digo una cosa, mirá, en esta estoy comorando. Mirá. Yo dije, cuando vi el, el, todo esto, esos ocho minutos, qué sé yo, YouTube, bueno, dije, ¿cuántas reproducciones? Todo. Dije, ¿y el chiste cuál es? Claro, no se entiende. No, no es un chiste. No, no. Franchela, volví a hacer el, Franchela, aprendé de Sandrini, que hacía reír y llorar, y hacía cien veces lo mismo, siempre, y nunca decepcionado. No, no estoy de acuerdo con esta cosa cool que tiene Franchela ahora, chicos, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no lo dejás? El mundo cambia, hay que tratar de... Está hecho un pelotudo. No, 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 está hecho un pelotudo. No, no, no puede ser que diga, no, ahora me hago el moderno, no, haceme, haceme lo que, Pepe Argento. Pero ¿por qué? Milanesa con papas fritas. No, no. Revista Gente, estamos con Occidente y... Mundo Libre. Sí, Mundo Libre. Cámara del dormitorio, la hiladera en la cocina. Muy aburrida, muy aburrida. ¿Qué vende un diario deportivo cuando gana Boca y River? No, pero no, pero siempre lo mismo. Vamos a lo tradicional. Vamos a lo tradicional. Lo que pasa es que, pará, Bizarrap tiene algo muy bueno. Estamos innovando y nos quedamos como unos pelotudos y el innovador era casero. Pero pensemos juntos, Chiche. Estamos hablando de Bizarrap, que es lo que quiere Bizarrap que pase, que hablemos de él. El tema es que no queda claro qué van a hacer, porque dicen... No entendí un carajo. Está toda la red social hablando de qué quiere decir una serie, una canción. Se supone que va a ser Bizarrap su primer tema. Entonces la sesión, en vez de hacerlo con otro, la va a hacer con él mismo. Ah, bueno. Por eso le puso Bizarrap. Ah, por eso. O lo va a hacer con otra estrella. No está claro, nadie lo sabe. No importa. Es divertido el crossover de ellos, la mezcla de ellos. Obvio, para mí me encanta. Son todos viejos chotos acá, Marcelo. Sí, sí, soy viejo chotos y me la banco. Viejo meado. Me la banco. Soy viejo meado y me la banco. ¿Qué es esto de... Estamos esperando todo un remate y no llega el remate. Estamos todos así. Me voy a enojar con Chiche también. Por supuesto. Bueno, a ver. Es cine tailandés. Deja para hablar a las pelotas. ¿Vos usás el concepto...? Una película de Kurosawa. ¿Qué mierda es eso? Usás... Está tremendo, Chiche, tamaño a Chiche. Kurosawa es un capo total, Kurosawa. bueno. Akiro Kurosawa, un monstruo. Pero no me hagas pensar, hacerme rey. Hay una película genial de Kurosawa que se llama... ¿Puede ser Colores Primarios? Sí, sí. ¿O yo estoy loco? Puede ser. Puede ser. Loco estás, pero tal vez con eso justo la pegaste. Ok, bueno. Chiche, querido Chiche, ¿vos usás el precepto ¿se supone...? No sé. ¿Para explicar lo que no puede pasar? Hay dos cosas que yo estoy harto del periodismo. Es cuando dice yo creo que... Creo que es un carajo. No tenés que creer nada. Qué violento. Se supone es... Se supone es... Es como decir... Bueno, no tengo data. No tengo la más pálida idea, pero... Se supone es establecer que las cosas deben ser de una manera determinada. Muy bien, Marcelo. ¿Entendés? Se supone. Igual, Marcelo, son suposiciones. En el caso de mi comentario está medido. La gente que escucha a Bizarrap no sigue a Franchela y los que siguen a Franchela no siguen a Bizarrap. ¿Y vos qué sabés? Está medido. Te busco a la MED. Te la mando por MED. A mí se pudrió todo. A mí me gustan los dos. ¿Y tú qué hago? No existo. ¿Qué soy polaco? Sos un accidente en las audiencias, Sos no binario, Marcelo. Sos no binario. No entras ni en una ni en otra. Les voy a contar una anécdota que me pasó que a mí me encantó pero tuvo unas consecuencias para mí espantosas. ¿La puedo contar? Sí, obvio. Bueno, muy bien. Se supone que a mí me gusta la música qué? Clásica. Clásica. Ópera. Que soy un experto en qué? En ópera. En ópera. En conciertos. Sí. Escucho a Rachmaninoff. Sigo a Marta Argerich. Muy bien. Escucho canto tosca en el auto. A la mierda. Exactamente. Bien arriba. Bueno, entonces un día he entrevistado a muchos músicos más o menos importantes en CNN, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, a Juan Diego Flores, ponele. A Maluma. A Maluma, que se supone que está, que se supone. No digas así, Marcelo. Bueno, estoy usando, estoy siendo irónico, que se supone que son entrevistables. Entonces un día se me ocurrió o se nos ocurrió entrevistar a Pablo Lescano. Oh, qué mezcla, ¿eh? Muy bien. El líder de Damas Gratis. ¿Cuánto que fue Denis Rabin la que te lo propuso? Por supuesto. Claro. ¿Y qué hice yo? Aceptaste. ¿En cuánto tardé en aceptar? Un segundo. Un segundo. Muy bien. La conversación fue genial, porque él es un tipo mucho más interesante de lo que mucha gente supone. Claro. Y terminamos el programa con él, tocando el piano, a Beethoven. ¿En serio? Pablo Lescano, el de Damas Gratis. el de Damas Gratis. Tocando Beethoven. Vos no sabés las, perdón, voy a hacer una mala palabra, las puteadas que me comí. ¿Por qué? Porque la gente decidía, se supone que usted no puede hacer eso. Se supone, bueno, pero hay que romper los moldes, Marcelo. Bueno, te estoy contando una historia real que a mí me afectó profundamente. Pero, Marcelo, lo que yo hacía es que me criticaban todos y me decían, no, vos no podés hacer un reportaje. Yo entrevistaba a Chiche Dualde y después te entrevistaba, no sé, a un verdulero, a cualquiera. Al enano de Susana. Pero vos entrevistabas marcianos en una camilla. Como esto es Turro, como Longobardi, que se la da de intelectual. ¿Cómo es intelectual? Longobardi es intelectual. Siempre entrevistaron a Enrique Cehuac, a todos. Enrique Cehuac. La misma agenda de siempre, de hace 20, 30 años, que lo escucho en Radio América siempre lo mismo entrevistaba. Bueno, bueno, bueno. De golpe quiere innovar y entonces, ay, bueno, mirá, me voy a hacer... De golpe, de golpe nada. De golpe nada. Sí, de golpe la pelota. Vamos a mentir. Yo alguna vez, alguna vez objeté tu reportaje, jamás en la vida. No, pero se reían. Yo no me reía de nada. Sí, se burlaban de vos, Chiche. Vos siempre me burlaban. Se reían, que yo era un viejo choto, esto, lo otro. Es más, hemos sido compañeros en Radio I. durante muchos años y yo no me quejé nunca de nada. El único periodista que estaba en esa radio era yo. Sí, eso por supuesto. Todos animadores. Pero yo no hacía ninguna crítica, al contrario. Todos animadores. Bavi, animador. El negro, oro, animador. El Longobardi también. No, 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 no importa, dejálo. Yo estaba contando otra cosa y este me, 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 me. Pero está enojado, Chiche, ¿viste? Bueno, entonces, el se supone que usted no puede hacer tal cosa, es un espanto eso. Claro. ¿Dónde dice que se supone? ¿Dónde está escrito? ¿Sabés qué pasa? Lucas es un joven viejo, ¿viste? No, claro, pero está... Igual, se supone que eso no debería pasar y por eso pasó y por eso estamos hablando. Si hubiera estado Villarrap con María Becerra, no hubiera hablado. Yo le hice conocer a Nelson Castro a Belén Francese. Muy bien. Le hice conocer a las hermanas Hipólita. Nelson es un tipo de una enorme evolución mujer, profesional. O no, Nelson. Claro, querido. ¿Cómo te vas? Claro, querido, buen día. Muy bien. A ver, Chiche, o chicos, o Lucas, tienes una pregunta cuya respuesta es determinante en este debate. A ver. ¿Se supone que yo debería estar en esta radio? No. ¿Por qué no, Marcelo? ¿Por qué no? ¿Por qué? No me metas en quilombo, además, perdón. Debería estar en curso. No, 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 porque yo tenía una... ¿Para qué te vas llamando Fiboli? Yo tenía una... No, 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 no. Estoy encantado en esta radio. Pero digo... En Olga debería estar. Una carrera resuelta donde se suponía que no se podía cambiar. Claro. No, pero pasaron cosas. Hijo. Bueno, pasaron cosas. A mí me pasaron cosas. Yo partía de la base de se supone, se supone, se supone. Se supone nada. ¿Entendés? Igual es otra cosa lo que usó Marcelo. Yo lo hablaba en términos de audiencia. No, aplica para todo, aplica para todo, Lucas. Hay que romper los moldes. Ah, no, claramente. A mí me encanta romper los moldes. Vos sabés que yo soy un gran defensor de romper los moldes. Pero es verdad que están no se nota. No se nota. Sos un chico conservador, Lucas. Ah, cero, cero. Me encanta que Bizarra lo llame a... A Franchela. A ese bárbaro. Y me encanta que Franchela vaya con Bizarra. Está bien. A vos te encantará, querido Lucas, pero dijiste... Y estoy... Y aspiro a que te retractes. Te va a tener así toda la mañana. Que se supone que eso no podía ocurrir. Bueno, quiero decir una cosa que hicimos nosotros ahí en TN que innovamos. ¿Con qué? Cuando empezamos a hacer el noticiero de 18 a 21. Sí. Me tocó entrevistar a Gerardo Sofobich, a Pachano, a figuras que habitualmente no venían al Juego Limpio. Claro, vos eras más de políticos. Se supone que eso no se podía hacer. Pero eso, eso, gracias a mí, primero lo hicimos... Sí, ya sabemos. Primero en el pase yo le presenté a Belén Franchese y a un montón de... Lo descontracturaste. Y yo lo gelblúnicé. Ya sabemos, Chiche, que vos sos el inventor de todo. Ya lo sabemos. Bueno, no quiero que me lo reconozcan. Te lo estamos reconociendo. Carajo. A yo arraste la televisión, Chiche. Que lo digan todos los días, carajo. Qué hincha pilota. Hay que reconocerle a Chiche que es el fundador de todo. Sí, Chiche. Sí, Chiche. Eso está muy bien. Qué hincha fuego. Sí, claro. Es así. La gente es más. La gente supone eso. Mirá, Virgen. Sí, claro. La gente... Bienvenido al camino de la suposición. La gente lo da por descontar. Exactamente. Sí, yo te lo agradezco profundamente. Muy bien, muy bien, Nelson. Así como de Marcelo en Radio El Mundo. Muy bien. Totalmente. Bueno, está bien. Hay periodistas que están... Viste, por ejemplo, Trevuk, que sale a la calle. No, ¿cómo va a salir a la calle un conductor de televisión? Estamos bien. Se supone que no. Y se supone que no. Pero el pelado... Está bien, vos vas y lo haces pelado. Se supone que hay que salir... Hay que ir a una barra. Se supone que hay que hacer periodismo, ¿no? Exactamente. Se supone que hay que ir al lugar de los hechos. Estuve ahí en El Salvador preguntándole a la gente por Bukele. ¿Qué nos donan? La dolarización. Qué bien la viste. Bien. La viste bárbaro, pelado. Se supone que hay que estar donde hay que estar. Banco, pelado. Fantástico. Gracias. Gran laburo, pelado. Te respeto mucho. Yo también. A vos también, Orlando. Gracias. A vos también, Romy. Bueno, gracias. No nos conocemos con el señor Trevuk. Pero yo te respeto mucho, Marcelo. Yo también, por supuesto. Muchas gracias. El domingo vas a hacer transmisión especial del debate. Muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo estuve viendo. Muy bien, vamos a estar escuchando. Con Nachito Orterio. Con Nacho. Muy bien. Vamos, Nachito. Lo voy a ver por streaming, lo voy a ir a ver. Si necesitan un móvil. Vos no venís. Bueno, pero vos vas a estar en la calle. Yo voy a la calle a preguntarle a la gente. ¿Qué les pareció? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Che, me gusta eso, ¿eh? En vivo el pelado diciendo quién ganó, quién ganó, quién ganó. ¿Quién ganó? En la calle, claro. Sí, sí. Ganó la reta. Ganó. No, maestro, no está más. No, claro. No está la reta, ¿no? Te pasó eso, pelado. Ganó Cristina. Ah. No, no está más, no se presenta. Viste el voto a Cristina, ¿no? Pero no se presenta, Cristina. Bueno, pero ahí tenés el testeo que hacemos de audiencia. Tanto que nunca jode con las métricas. Yo te digo, voy a ser más provocador. El 80% de la gente no nos conoce ni nos ve. Es verdad. Ahora ahí, depende en qué espectro. Pero Esteban, Esteban, ¿cómo es que no te llamaron a vos para moderar el debate? Son de aire solamente. Les pareció demasiado extremo. Claro, son de aire. Hubiera sido buena. Son veritas de aire. No, perdón. No te eligieron. A ver, Marcelo. Marcelo, Marcelo. ¿Vos vas a tratar también, Marcelo? Yo soy de cable y me estás... No, vos estás convocado por Canal 13. ¿Vos estás convocado por Canal 13? De aire y cable también. También. Ya sé que vos ganás, Johnny, ya sé que me di 7 puntos en el prime time de cable. Basta de competir. Pero no lo pasé la campaña. No, al revés. No, al revés. Que Marcelo, pero vos también vas a estar en el debate ahora. Sí, este domingo no, pero el próximo. Ah, claro. Este domingo estaba en Barili. Están descanso. Y el domingo que viene está Marcelo Bonelli. Sí, que va a ser en la UBA. En la UBA. En la UBA. ¿Estrenaste algún grupo? Tremenda la nota de Bonelli. Yo voy a pedir a Melconiano. Un toro sobre todo. Hay mucha expectativa, Marcelo, con el debate. Sí, claro, claro. ¿Y vendrá Javier Milei con la motosierra? No, no puede. ¿Irá Javier Milei? Sí. ¿Irá con Patio? Había como un rumor de que, mirá, y no sé. Hace un rato Javier subió una foto de que ayer estuvo haciendo una campaña para mostrar que no está con ataques de pánico en la cama, como operaron a alguien. ¿Viste, Marcelo? Por lo que me dijeron, lo que quieren revivir si va Fátima es como el beso de Mauricio Macri con Aguada. Con Juliana. ¿Será? ¿Te acordás de eso? Bueno. Que después fue... Algo pasó con la señora de Jorge Macri. ¿Ven de Ludeña? ¿Ven de Ludeña? Claro. Le dio un beso también en el... Ah, ¿sí? No lo vi, no lo vi. Sí, sí, sí. En ese debate... Quedó un remake. Quedó medio, no lo vi. No lo juró nadie. Fue al principio, no hay problema. No, pero en serio, no. Quedó ahí perdido. Si lo hubiéramos hecho nosotros, yo me acordé... Pero si lo conduciste vos. Si lo hiciste vos. No, pero salió en el canal de la zona. Y le gustó, pero no era... Pero después lo hicieron después. No andaban los micrófonos. Hace 20 años me estaba acordando. Cuando lo hicimos en a dos voces el debate, Aníbal Ibarra, Mauricio Macri, Patricia Burri, que era candidata de López Morphe. Sí, señor. Y después estaba Luisa Mora. Luisa Mora. Andaban con el pie de evaluación. A mí me parece, si me lo permitís, Johnny Vance, van a estar de acuerdo conmigo. Johnny, Willy, Lucas, Chiche, van a estar todos de acuerdo. Nelson. Se supone que sí. Se supone que sí. Se supone que sí. Que al debate, que tiene cuatro periodistas, le falta uno. ¿Cómo sería? ¿Un Jaime? No, no. Le falta uno para darle... Luis. Chispa. Exactamente. Majul. Majul. Coincido. Qué bien, Marcelo. ¿Cómo te dejaron afuera, Luis? Señora Patricia Bullrich, su propuesta sobre seguridad. No me lo contesté ahora. ¿Cómo conducirías el debate, Luis, cómo lo moderarías? ¿Haría un debate de tres horas? Sí. ¿Y generando expectativas? Vos contra vos, digamos. ¿Cuánto tiempo deberías? ¿Cuánto tiempo le darías a cada uno de los... Treinta segundos. No, no, no es tiempo. Treinta segundos, ¿qué hay que hacer con la inflación? Treinta segundos. Y cuando el tipo empieza a responder... Sáquelos, o sea, digamos. Sáquelos, o sea, digamos. Pero, espera. Cuando el tipo empieza a responder, entonces le das treinta segundos. El tipo arranca y llega a los primeros cinco segundos. Ahí, ¿qué haces? Muy bien, muy bien, muy bien. Comentario, comentario de Luis. Qué pesado, ¿no? ¿Cómo serían los dos Luises entrevistando un candidato, por ejemplo? Pero vos te acordás, Marcelito, que Luis a veces se multiplica por dos y hace una doble entrevista, ¿no? Tomajule, Tomajule. Hola, ¿qué tal? Acá estamos conduciendo el debate. Sí, qué bien que lo conducís, Luis, ¿eh? Gracias, gracias, Luisito. Te felicito. Sí, ya sé que lo hago muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero no se tiene que ilogiar. Por favor, señor Sergio Massa, panqueque, ¿cómo va a resolver el tema de la educación? Que es un tema... Uy, tenés razón, qué observación, ¿eh? Ningún candidato habla de educación. Y sí, lo que pasa es que yo tengo otra agenda. Claro, claro, Luis. Uno pregunta y otro baja línea. Pero Luis, tienen que hablar los candidatos, ¿no? Los candidatos no van a hablar en el debate. Solamente vamos a hacer videos. Vamos a tener una lista. Un analista de gestos que va a ver frente a lo que dice Luisito Massaul. Claro, siempre es excelente lo que decís, Luis. Sí, tenés razón, Luis. Frente a lo que digo yo, vamos a ver la reacción de los candidatos. Las caras, por ejemplo. Sí, por ejemplo, les digo, hola, ¿qué tal? A ver cómo reaccionan. A ver, ya los enfoca la cámara. Extraordinario. Son los dos Luises. Pero tienen que hablar los candidatos, Luis. Bienvenidos al debate. Estamos acá en Santiago del Estero. Hay que recordar que uno de los índices de pobreza más altos del país, ¿eh? Aupiciendo data, ¿viste? Aupiciendo gobernación de Santiago del Estero. Hay dos bajos. Sí, hay dos bajos. Está el que cobra. Tremendo. Tremendo lo que es, la verdad, una vergüenza. Un estadio gigantesco mientras la gente se caga de hambre. Aupició este momento gobernación de Santiago del Estero. Visite las termas, las mejores. Bodega Saroldo. Sí, sí. Uno y uno. O sea que, ¿y cuándo? ¿Los candidatos no lo veían nunca? No, no, la verdad. No, los candidatos... 30 segundos. Pero, ¿y para qué tal lo que digo? Está bueno. No, bueno, para ver lo siguiente, Johnny, y ahora me pongo serio. Para ver cuáles son las reacciones frente a momentos estresantes. Esto sería una experimentación como ir a la clínica del doctor López Rosetti. ¿Usted es en momentos estresantes? Claro. No verbal, digamos, ¿no? Lo vuelve loco. El lenguaje verbal, corporal, latitud física. Y yo imagino la cara de Milley bancándose a Majula hablando tres horas. Se levanta y se va. El que esté dispuesto a bancarse eso tiene condiciones para enfrentar lo que viene. Paciencia segura. Y autocontrol. Paciencia segura. Sí, sí, sí. Yo no sé si Milley se lo aguanta. No, digamos, o sea, yo lo respeto, así que... No, no, está bien, está bien. Está bien. Si quiere hablar él, que hable. Perfecto. Claro, usted cuanto menos hable, mejor también, ¿no? Digamos, o sea, ¿por qué decís eso? Y porque está guardadito, ¿no? Hace como una semana, ¿no? Digamos, o sea, cuando tengo contacto con el pueblo, ¡ay! ¿Cómo se ponen los periodistas del régimen? Ay, o sea, digamos, no vino a mi canal partidario, o sea, digamos, está bien. Ayer, viste, Marcelo, que se pelearon por Milley. Dos periodistas que vos conocés. Ajá. Ah, terrible. No, me perdí eso, ¿verdad? ¿No lo viste? Jaime Bailey. Oh. Amigo nuestro. Amigo tuyo. Sí. Lo que admiramos profundamente. Y el que trabajaba con nosotros en CNN, ¿cómo se llama? Del Rincón. Rincón. Fernando del Rincón. ¿Tacorás? Que está enojado porque lo vieron entrevistar a Milley y lo dejaron plantado. Lo conozco mucho a Fernando. ¿Vos trabajaste con Fernando? Mucho, sí, claro. Un gran tipo. Yo también. Fernando lo quiso entrevistar, Milley se lo canceló. ¿Y no escuchaste lo de Jaime? No, no me lo perdí. ¿En serio? Te lo juro. Escuchemos, escuchemos. Querido Fernando del Rincón, no seas pesado, no seas majadero. Yo te conocí aquí en Mega. ¿Te acuerdas? Te habían despedido de Univisión hace 15 años. Te despidieron de Univisión porque tu esposa de entonces, Carmen, ¿la recuerdas? Carmen Dominici dijo que habían acudido a una boda en República Dominicana y que tú le habías pegado, que la habías agredido. Por eso te despidieron y por eso aquí te arrojaron un salvavidas y viniste a México. Si Milley ha cancelado la entrevista contigo, lo ha hecho porque no le convenía darte una entrevista. Es más, no te ofendas, por favor. Si me apuras, si yo fuera a Milley, tampoco te hubiera dado la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie va a ver la entrevista. ¿Sabes por qué? Porque nadie ve CNN en español. Así son las cosas. No es nada personal contra ti. Es que la gente no enciende ya en Latinoamérica la televisión abierta o la televisión por cable. Peor CNN en español es por cable. La gente ya no quiere pagar la televisión por cable. La gente no está viendo CNN en español. Yo hablé con mis amigos del equipo de Milley y me dijeron, la razón por la que no le hemos dado la entrevista a Fernando del Rincón es porque Milley le dio una entrevista a Tucker Carlson, que se vio en la red social X y que tuvo más de 200 millones de espectadores. Ellos eligen las entrevistas del Rincón. Ellos tienen decenas, si no centenares de peticiones de entrevistas todos los días. Entonces ellos pensaron, el costo es alto porque este del Rincón seguramente quiere quedar como un guapo en la entrevista, ¿no es cierto? Y como ya no puede arrojar contra la pared a su esposa, lo va a querer arrojar contra la pared a Milley, ¿no es cierto? Entonces a Milley le habrán dicho, cuidado que este viene así, este mexicano a veces se pone bravo, ¿no? Tiene fama de ser medio matoncito, seguramente te va a hacer algunas preguntas cargadas, te va a querer emboscar. Tremendo, todo el matoncito. Tremendo, todo muy fuerte. ¿Escuchaste, Marcelo? Se ve, Jaime, que acá había cuentas pendientes. Sí, 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 hay algo ahí. Que le pegaba a la mujer. No, feo, eso es feo, eso es feo. Había cuentas pendientes. ¿Escuchaste, Marcelo, todo lo que le tiró al Rincón? Sí, sí. Hola, Jaime, buen día. Prefiero a Andrea Rincón antes que a del Rincón, por supuesto. Sí, pero se están peleando por Milley. Pero claro. O hay otra cosa. Lo que pasa es que estos señores que antes se pensaban que eran lo más de lo más, que eran los únicos que estaban ahí como los representantes de Dios en la Tierra, ahora de golpe se ven amenazados por el streaming, por otro tipo de plataformas, no lo pueden soportar cuando alguien les dice que no. Ah, por eso. No pueden soportar el no. Mire usted. Fíjate, CNN en español por algo se fue Marcelo. No lo ve nadie. Es un canal que es como el té, no hace ni bien ni mal. No está, Marcelo. Sí, se veía. Por favor. Yo también. Yo sigo mucho a Jaime. Yo sigo diariamente a Jaime. Mega TV sí se ve. Bueno, sí. Pero me ven más, ¿por dónde? Por YouTube. Por las redes sociales. Claro. Por YouTube. Yo lo veo con esos sombreros que se cambian todos los días. Claro, por Dios. El mundo ha cambiado. Esto para algunos colegas que todavía se creen que estamos viviendo la época del rating y de que si no vienes a mi programa. Bueno, hasta Marcelo Tinelli se ha dado cuenta de eso, por Dios. Ya, claro. Antes tenías que ir a lo de Tinelli para hacerte famoso. Ahora Tinelli necesita vampirizar de los influencers. Muy bien. Es cierto. Pero lo ha entendido. Claro, claro, claro. Bueno. Claro, claro. Por favor. Claro. Viva la libertad, carajo. ¿Qué? ¿Qué? Marcelo está muy del lado de mí. Ojalá gane en primera vuelta el Perú. Señor Bailey. Yo no he hablado con él últimamente, en las últimas semanas. Te irritaría. Él estuvo de viaje, se fue a... Acaba de estar en... Tuvo un problema en Ecuador, medio grave, casi bancana, por una confusión deliberada de los oficiales del migratorio. Ah, sí, vi el video. Sí, sí, sí. El tema del pasaporte, ¿no? Sí. Sí, fue una cosa medio de propósito. Sí, se le hicieron una propósito, una emboscada. Sí, una emboscada, exactamente. Bueno, y después tuve otros viajes por el libro, así que hace unos cuantos días que no lo ponen y me escribo con él. Pero sigo diariamente sus posteos, que son geniales, ¿no? Muy divertidos. Muy divertidos. Sí, claro. ¿Te das cuenta lo que cambió todo? Sí, ¿por dónde me sigo? Pero tranquilo, Jaime. ¿Un posteo? ¿Por YouTube? No, yo lo que sigo es lo que está en YouTube. Si no está en YouTube, no lo sigo. Muy bien. Claro. Claro, totalmente. Por eso la transmisión del domingo de Radio Rivadavia se va a hacer por YouTube. Muy bien. Exactamente. ¡Claro! Jaime, carajo. Es más, es más, Jaime. Carlos Marce, te recomiendo el canal de YouTube de Somos Nosotros. Sí, también. Por supuesto, también. Claro, claro. Qué bien, Willy, ¿eh? Muy bien. Está creciendo mucho. Con el Beto Valdés, bolló. Exactamente. No deja títere con cabeza, Beto Valdés. Es bravísimo ese Beto Valdés. Jaime, te invitamos el domingo si querés participar con Nachito Ortega. ¿A Nachito lo conocés? Nacho es un gran periodista. Claro. Sí, sí, sí. Gran periodista. Como el otro Jaime, ¿no? Su pelo me gusta mucho. Sí tiene el pelo de Nachito. Bueno, entonces podemos hacerlos los tres. Colores. Estoy seguro que la radio va a estar de acuerdo con que tengamos tres conductores. Nachito Ortega y Jaime Bailey. Mirá qué trío. Qué hermoso. Interesantísimo. Bueno, tenemos que arreglar el... El dólar. Caragrande. ¿Vos cobrás en dólares? No sé si es el momento para pagar en dólares acá, ¿no? Caragrande. Están pintando acá, acordate. No, pero estoy seguro que si no subirás, este... Va a estar totalmente de acuerdo. Sí, sí. Lo arreglamos, lo arreglamos. Pero vos vení después. Vos vení después lo arreglamos. Claro. Me gusta que ya lo abrocharon a subirás. Claro. ¿Qué haces? Carlos, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Carlos, también tendrán que venir. Buen venerdí. Haría bueno el domingo. Sí, sí. Todo el análisis. ¿Va a ser de 19.30 la transmisión? ¿Cómo va a ser? ¿De 19.30? Sí. ¿Desde qué hora, Marce? Hasta las 11. 20. De las 20. De las 20. 20 a 23 o 24. Hasta que las velas ardan. Totalmente. Bueno. Gracias al amigo Ambrosetti, vía Twitter, que dice... Maestro, tengo ganas de vivir eternamente. Mirá. Bien, claro. Debes ir a la Argentina. Ahí viviré eternamente. No, pero se te van a pasar las ganas. Muy buena. Acá el amigo Santoro y Donoso me dice... Te acerco a un chiste viejo de Fontana Rosa, Carlos. Parece que había una pareja y ella le dice... Viejo, hoy a las 8 de la noche van a dar un informe sobre... Que los humanos vamos a vivir hasta los 120 años. Y el tipo le contesta... No sé qué hacer hasta las 8 de la noche. Muy bien. Vamos a saludar a los amigos del Instagram. A ver qué onda, porque ahí tengo... Bueno, muchos mensajes más subidos de tono. Claro. Más barbecitos. Marcelo Kira dice... Saludos. Carlos, desde Anisacate. Te dejo un chiste. Léelo tranquilo. Bueno. ¿Saben que tienen en común el tofu y un vibrador? No. Bueno. Que ambos son sustitutos de la carne. Bueno. Bien. Un poquito fuerte, ¿no? Rari, digamos. Rari, rari. Bueno, bueno. Nunca comí tofu, así. No, no. Es excelente. Porque tiene proteína. Los otros sí. Carlos, es terrible. Qué rápido, bien, Carlos. Qué rápido. Sandra Karina Zuckelli también nos manda saludos. Mónica Zatarain también. Mira. Dice Carlos, un beso grande para vos y para toda la mesa. A ver quién más. Gabriel Gustavo Martínez. María Alejandra Orduvini. Dice, hola, ¿podrás en el pase saludar a Gustavo Ayamián? Que hoy cumple años y además festejamos aniversario de Casado 39 años. Muy bien. Felicitación. Beso grande. Tantiaguriate, Gustavo, ¿eh? Gente, parece. Mirá. Que aguante, además. 40 años. 39. Muy bien. Qué locura, ¿eh? Bueno, un beso grande también para Susana Edith González, para Leti Piro, para Sebastián Nahum, Leandro, Abedín dice, esta noche los escuchamos, ¿sí? Porque hoy tenemos el especial de Tarí con derrota en ver a las 11 de la noche. Qué bueno. Una gran invitada, Gabriela Hacher, ¿eh? ¡Epa! ¡Uh, genial! Qué bueno, Gabriela Hacher. Qué notón. Qué divertido. Ivana Camaraza dice, buen viernes para todos, besos desde Mendoza. Hernán Ariel Coria dice, había un náufrago perdido hace 10 años en una isla, de repente pasa un barco, le dice, amigo, suba que lo rescatamos. El náufrago, no, gracias, Dios me va a salvar. Al año pasa un avión, suba, amigo, que lo rescatamos. No, gracias, Dios me va a salvar. Luego un helicóptero, suba, amigo, que lo llevamos. No, gracias, Dios me va a salvar. Luego de todo esto, el náufrago muere. Llega al cielo, habla con Dios. Señor, yo que tanta fe, tanto te adoré, me dejaste morir en la isla. Y Dios le responde, te mandé un barco, un avión, un helicóptero y no te subiste, pelotudo. No, 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 no.